Bueno, mis amigos, ¿qué le ha parecido esta noticia? Le pregunto también al panel esta noticia que destaca hoy la doctora María Conte, la directora del Instituto de Ciencias Forense, donde al día de hoy hay cerca de 40 cadáveres sin identificar. Gente que no ha ido a reclamarlo ni a destacarlo, ¿verdad? Aquí tenemos los datos. 42 cuerpos sin reclamar muertes del 2024, 17 cuerpos de este año que no han sido reclamados y antes del 2024, 25 de ellos, 8 cuerpos están sin identificar todavía. Doctora, ¿cómo está usted? Saludos, bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Dentro de este grupo de cadáveres que están allí identificados por ustedes, pero que no tienen familiares reclamándolos, ¿hay un bebé? Hay dos bebés. ¿Hay dos bebés? Sí. Un bebé fue abandonado en una playa, ¿verdad? Y el otro bebé es un producto de un aborto. Ok. Y allí no ha aparecido, nadie quiere identificarse ni... Hay uno de... el producto del aborto, sí tenemos... sabemos quiénes son los familiares, pero no han reclamado el cadáver y el otro... la otro bebé no conocemos la identidad. ¿Y qué hacen ustedes? O sea, ¿ustedes están dando una advertencia o un llamado al público para que, si en caso de que tengan algún familiar, vayan a hacer algún tipo de reclamación? Si no, ¿qué ustedes hacen? Sí, nosotros publicamos esos reportes periódicamente y, de hecho, el número es el número esperado, ¿verdad? Para cualquier jurisdicción ocupada dentro de los Estados Unidos, como es la nuestra, ¿no? Es un número esperado. Sin embargo, publicamos los informes con la esperanza y con el objetivo de que las familias, pues, conozcan de la información, de que puede estar allí su ser querido. Muchas veces vamos y literalmente tocamos la puerta de las familias y le advertimos, ¿verdad? Porque quizás son personas que hace tiempo no se relacionan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los cuerpos que ustedes tienen allí, que están identificados, que no han sido reclamados, por cuánto tiempo lo tienen? ¿Los creman los cabalos? La ley establece que después de los 10 días que están allí en Ciencias Forenses y no han sido reclamados, nosotros podemos cremarlo. Pero, pero, nosotros no estamos actuando literalmente de acuerdo a lo que establece la ley porque nuestro objetivo es que las familias sean los que reclamen los cuerpos y propiciar ese último encuentro entre el ser querido, ¿verdad? Y su familiar. Y le pregunto, ¿todavía hay tiempo? Y nosotros entendemos que un número de 40 personas, que es más o menos el promedio que tiene, no interfiere con nuestra operación, le estamos dando el espacio, ¿verdad? Por razones de humanidad a esa familia, para que hagan su proceso de duelo. Porque si nosotros somos los que cremamos, esa persona no va a pasar por ese proceso de duelo. ¿Cuánto tiempo más tienen, doctora? Más o menos... Nosotros estimamos, es que es un número dinámico, ¿verdad? Usted puede manejarse. Que nosotros manejamos, pero más o menos, es el promedio. Bueno, si publicamos un informe dentro de un mes, van a ver que no aumenta el número, se mantiene porque en el interin entregamos, ¿verdad? Exacto, eso voy a preguntar, rapidito, porque tengo que ir a la pausa allá. Cuando usted hace este tipo de anuncios, siempre aparece gente, familiares. Siempre hay personas, por ejemplo, desde que hicimos el anuncio, hace unos días, hasta ahora, ya se han entregado siete cadáveres. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues qué bueno. Ojalá que las personas que nos están viendo puedan actuar y pasar por las oficinas de Ciencias Forencias y allí identificar y poder darle cristiana sepultura a estas personas. Claro. Vamos a ver qué pasa. Gracias, doctora, por la información. Como siempre, la felicito por el trabajo que hace. Gracias a ti. Bueno, vamos a terminar el pregame y arrancamos a jugar pelotadura con dos temas importantes. Rebollo, que ya está aquí. Vamos a hablar con él, abogado de Chabonés, y vamos a hablar también con Pablo Colón y la alcaldesa interina de Ponce. Así que venimos rápido. Nosotros vayan.